¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y para poder hablar sobre nuestra iconografía, nuestro símbolo de los pueblos indígenas, que es la huipala. Importante, estos días se ha hablado bastante sobre este tema. A raíz del agravio que ha sufrido, por ejemplo, en un acto cívico, estuvo en Santa Cruz. Entonces, estos días hemos escuchado pronunciamientos, criterios de distintos puntos, de distintos sectores. Hermano, ustedes han estado trabajando en un proyecto de ley. Vamos a tocar enseguida este tema. Sin embargo, quisiera empezar hablando precisamente, ¿qué es lo que representa la huipala para los pueblos indígenas? Primero, yo creo que la huipala representa la unidad y la igualdad. O sea, la igualdad. ¿Por qué digo, tenemos 49 cuadritos? Son cuatro. O sea, la igualdad de los cuatro suyos, porque cada suyo también tiene su color. De nosotros, el collasuyo es en el blanco, en el centro, ¿no? Entonces, para los pueblos indígenas, para nuestra cosmovisión, la huipala es todo, pues. Representa todo lo que es la Pachamama, el cosmos, porque hablando de la huipala, si lo juntamos los cuadraditos, tanto del blanco como del amarillo, cuatro huipalas se arma chacana. Y la chacana, para el pueblo indígena, es una iconografía que se presenta a la vida. Todo, o sea, incluso la misma huipala se presenta, pues, chachahuarmi, la complementariedad entre los cosmos, la Pachamama. Entonces, este símbolo, sinceramente, es desde antes de los Tiahuanacotas, desde la colonia, antes de la colonia, bueno, está en los querus, quisiéramos que nuestros hermanos, todos, todo el país vaya a visitar el museo de Tiahuanacu. Ahí van a ver un queru donde está nuestra huipala, pintado. Entonces, esto es el símbolo, la iconografía de los pueblos indígenas. Y cuando se ha quemado la huipala, recordemos, el 11 de noviembre del 2019, se ha quemado. Y como no ese ajayo, esa fuerza del pueblo indígena, se han autoconvocado, pues. Han llegado hermanos incluso de colectivos de las provincias, encima de las pasillas. Este símbolo es de unidad, es de coraje, es de lucha. Yo creo que este símbolo tiene que, y queremos decir que, y no solamente es de, como dicen, que es una bandera del MAS, no, es de los pueblos indígenas. Siempre se ha flameado, al menos la huipala, el indianismo, el catarismo. Pero nosotros hemos hecho un congreso, a partir del fin de mes de noviembre hasta el diciembre, hemos ido armando un congreso de la huipala, donde han estado nuestros líderes, en paz descanse nuestro hermano Inca Choquehuanca, nuestro Constantino Lima, que aún está en vida y quisiéramos que las autoridades le den un reconocimiento en vida, porque esos hermanos han aportado, el Inca Choquehuanca lo que ha hecho es dar, ¿no?, lo que está en el Queru, escribir, pues, su simbología de la huipala. Y esto viene desde los años 70, 80, incluso ha habido un partido político que se llamaba la Mil Huipalas. Entonces, siempre ha estado en todo evento, incluso en la marcha del 90, de los pueblos indígenas del oriente, de la Amazonía, porque en esa marcha debe ver, hay que averiguar, pero debe ver imágenes. La única bandera que se ha flameado es la huipala. En ese sentido yo creo que representan eso los colores. Por decir, el color rojo representa a la Pachamama, el amarillo representa a la espiritualidad, el azul representa al cosmos, el verde a nuestra riqueza, el blanco representa también, ¿no?, a la hallua de la fuerza, y violeta al tema ideológico, político de los pueblos indígenas. Entonces, nosotros habíamos ido trabajando, habíamos propuesto que el 11 de noviembre de cada año se declare el Día Nacional de la Huipala y se hagan desfiles, se hicen en todas las instituciones, en el homenaje al pueblo, porque está en la constitución política del Estado. ¿Y esto es la raíz del agravio que ha sufrido la huipala en ese entonces? Sí, el del 2019. Nosotros hemos trabajado con el diputado Rubén Chambi, Moiricona, esto está en la comisión, en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Ciencia y Tecnología, en el comité. Desde ahí, desde ese despacho, hemos ido proyectando el proyecto de ley, con el único objetivo que la huipala se respete, pues, y que ya no vuelva a suceder lo mismo que ha sucedido el 24, ¿no?, de septiembre en Santa Cruz o en otro departamento. Entonces, incluso habíamos dicho nosotros que la huipala este día se hagan desfiles. Incluso nosotros con mucha preocupación vemos en las horas cívicas, actualmente, en las unidades educativas, se iza el rojo amarillo verde nomás. Debería izarse la huipala, incluso hasta el patujú. Debería izarse todos nuestros símbolos patrios en todas las unidades educativas, ya que está en la constitución política del Estado, en el artículo 6, numeral 2, está, pues, como un símbolo patria. Yo creo que todas las autoridades, ya sean alcaldes, gobernadores, ministros, todas las autoridades, incluso los ciudadanos, deberíamos avanzar a esto, porque cuando llevamos esto, es para nosotros, para los amautas, para nuestra espiritualidad, es ajayo, es fuerza, es energía, es unidad, ¿no?, y es diversidad también. Ahora, la huipala se ha vuelto también un símbolo de lucha, ¿no?, de los pueblos indígenas, cuando se trata de reivindicar los derechos, cuando sienten los pueblos indígenas que sus derechos están pisoteados, levantan con mucho orgullo la huipala para reivindicar, para mostrar su lucha. Sí, lo más interesante es que a veces creo que no se ubican las autoridades de Santa Cruz, que este símbolo, una vez que ha sido quemada, ha sido ultrajada, este símbolo se ha vuelto de la viallada, y la huipala incluso es el choque, es el curmi, el curmi, ¿qué es?, el arcuiris, y al choque del arcuiris, se ha cuadrificado en la huipala, ese símbolo natural de la pachamama, que es el curmi, representa la huipala, y el curmi a veces los LGTBTS también utilizan mal, es el símbolo de los pueblos indígenas del mundo, de la viallada, y en últimas, en Ecuador, en Colombia, en Europa, en Estados Unidos, en todos los movimientos del pueblo, del movimiento indígena, de los pueblos indígenas, flamea la huipala, y ese coraje, nos se ha dado pues en noviembre, si no lo hubiesen quemado, tal vez este símbolo hubiese ido opacado, pero también queremos que, mira, aquí quiero mostrar algunas imágenes que tenemos, podemos ver, estos son los queros que están en Tiahuanaco, si, esto está en Tiahuanaco, está en el museo de Cusco, puedan ver, cuenten los cuadritos, vean los colores, lo que ha hecho nuestro hermano, nuestro jilata, Inca Choquehuanca, es codificar, del queru, a los colores, naturales, de la huipala, y ese ajayo, y esa fuerza, por eso, antes de la colonia, antes, de todo, ha existido, la huipala, y en ese sentido, como es símbolo de unidad, y de diversidad, yo creo que ese símbolo, debemos, tenerlo, en nuestros corazones, incluso este símbolo, como digo, por eso habíamos propuesto, que el 11 de noviembre, sea el día nacional, de la huipala, esperemos, que nuestros diputados, nuestros senadores actuales, puedan volver, a considerar el tema, y tratar, antes del 11 de noviembre, se declare, el día nacional, de la huipala, para que, y no solamente, de la huipala, incluso, incluso nosotros, en La Paz, lo que en Santa Cruz, nos están poniendo, una bandera blanca, y la flor del patujú, en La Paz, también crece, patujú, en los yungas, allá adentro, por San Buenaventura, yo he tenido la oportunidad, de conocer el árbol, del patujú, o sea, en La Paz, también, pues tenemos ese símbolo, la patujú, que está declarado, en la constitución, y creo que las autoridades, en todas las instituciones, deberíamos tener, todos nuestros símbolos patrios, para no discriminar a nadie. Perfecto, mi estimado hermano, entonces, ustedes como amautas, como consejo de amautas, van a impulsar, esta normativa, van a reunirse, seguramente, con los parlamentarios, para que, el 11 de noviembre, se ha declarado, el día nacional, de la huipada. Ahora más que nunca, yo creo que, hacer respetar nuestra identidad, hacer respetar, nuestros conocimientos, nuestros saberes, de nuestros antepasados, de nuestros ancestros, llegó el momento, porque la huipada, como te digo, representa, pues ese ajayo, representa esa, esa energía, porque es vital, por eso yo creo, que los colores mismo, es vida pues, entonces yo creo, que en ese sentido, hemos pensado, que los nuevos asambleístas, diputados, senadores, en esa comisión, que se ha quedado pendiente, tratar, pero hemos visto, que no hay la voluntad, por eso creo, que vamos a hacer, una carta, un oficio, y nos vamos a sumar, también al pedido, de la CESUD, que también pidió, que se declare, el 11 de nuevamente, entonces yo creo, que tenemos los antecedentes, y lo vamos a, vamos a presentar nuevamente. hermano, Juan Carlos Bayón, Mar, váltimos. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal!